Lorenzo de Almirón, por llamarlo de alguna manera, por poner el título de un diario, lo vamos a ver en 2019, digamos, para tener una idea más acabada, para que los hinchas de San Lorenzo sepan que un equipo con tu sello, con el estilo que vos pretendés darle, recién el año que viene. Bueno, para mí sería muy fácil quitarme esa responsabilidad y decir eso, pero yo tengo que jugar contra Bell el fin de semana y es un partido importante y después viene el clásico, la gente no va a entender eso, el clásico hay que ganarlo y el primer partido es el domingo, así que yo entiendo el sentimiento del hincha, es un equipo grande, así que nosotros estamos ya involucrados en el día a día, el 2019 falta mucho, el fútbol es muy cambiante, así que esperaremos ir mejorando y después con una base ya ver si se puede reforzar y en dónde y cómo, pero hoy pienso nada más que en el fin de semana. Jorge, ¿cómo te vas, Kai? Primero, bienvenido. Hola, Kai, ¿cómo le va? Bienvenido a la selva. Escuchá, tenés dos partidos tremendos, porque son dos partidos muy difíciles, sin nada de entrenamiento, decime en dos o tres cositas. No lo extraña, no lo extraña estar en la selva. Sí, a veces sí, pero ya no. Ya te escucha, Kai, Kai ya está, ya es periodista, Jorge. Jorge, no, te digo, como tenés poquito tiempo o nada, dos partidos muy complicados, decime un par de cosas que vas a hacer hincapié, porque no le podés aplicar todo de golpe. Decime dos o tres cosas que tenés pensado para estos dos partidos, acomodar tu equipo. Bueno, primero, lo que tiene que saber es, porque seguramente lo sabe, que lo que tuvimos en la cancha sabemos que, por más que uno lo diga y siente la obligación de defender la camiseta y todo lo que uno quiera, el estado de ánimo cuenta mucho. Entonces, ellos vinieron hace poquito, quedaron eliminados de la Copa y el fin de semana te tocó perder, y hubo un cambio de entrenador que también generó un vínculo importante. El estado de ánimo no es el mejor, entonces, esto es profesional, esto es muy serio y hay que levantarse. Es lo primero que tenemos que hacer, comprometerse con, primero, a ver, jugar bien, hay muchas maneras de jugar bien y encierran muchas cosas, pero primero que es tener que, hoy tenemos que ser humildes, tenemos que correr porque vamos a enfrentar a Vélez, que es un equipo que es dinámico, que te presiona, que te juega mano a mano en todos los sectores y viene con confianza. Y si uno flaquea en eso, la podés pasar mal. Lo primero que tenemos que hacer es recuperar la confianza y cuando las cosas nos saca, seguir intentando y no caerse y entender el momento que está el equipo. Y, bueno, pensar en la jugada que sigue siempre. Hoy es lo que estamos trabajando y de a poquito algunos matices de juego, pero no puedo pretender cambiar todo hoy. Simplemente que el equipo recobre la confianza, que entienda a qué equipo representa y buscar resultados. Después, de a poco, el hecho de salir jugando, todo eso siempre se trabaja un poquito, pero no hay obligación hoy de eso, porque creo que el equipo se sienta con confianza y no exponer a nadie hoy.